Es una cosa que te digo para vos, no es para compartir, estamos vivos. Pero ¿cómo nos vas a hacer? Se trajo los zapatos para hacer el paso, eh. Compartilo, compartilo. Yo creo que al final... Pasa que él quiere los zapatos de Rodríguez Tapari. Y no, 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 no llegó, no llegó, viste, bueno. Esos tienen onda, claro. Y bueno, claro, perdón, lo que estoy viendo, bienvenidos. Van a ir cantando el resto de la semana en una nueva competencia. Nueva competencia, se abre. No distingo, o sea, ¿quién imitas? A ver, ¿quién imita? Sí, Daddy Yankee y yo. ¡No! ¡Qué sobra! ¿Vos querías sobra? Daddy Yankee. Ahí tenés. Daddy Yankee. Por ejemplo... Eso tiene flow, eh. Fíjate algo, eh. Con calma, yo quiero ver cómo lo menea con ese boom boom girl. Eso. Claro. Ahí tenés, una muestra. Santo era San Pedro. Mira. Cuciena, para, ¿puede ser un micrófono? A mí me gusta mucho... Yeki, 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 yeki. Ah. ¿Puede ser un pedacito? ¿Cómo que no? De Daddy Yankee, vení, para, vení. Pará, me saco el poncho a la sola y como que ya no va con el estilo. Sí, ya no, no, no iría, ¿no? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería Shaky? ¿O acá? O bueno, dale, vení, vamos. Dale, vamos al escenario, dale. Obvio. Dale que es la final. Vamos con el Shaky. A ver. A ver, a ver, a ver. Un poquito de Shaky así a capela. Canta Daddy Yankee, eh. Mientras sí, la rocola se va a marear, la rocola, atrás. Sí. Cherky, 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 Cherky. ¡ nouvellesmakayo! ¡Hatia! Cherky, 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 Cherky. Acompáñame en este baile Acompáñame en este baile Un shakey shakey arriba la canción Quiero que todavía la cantes Yo soy el big boss Soy el big boss Vos la sabes ¿Cómo eras? A ver ¿No la canta? No La vueltita Eso Perdón, para, corta, corta ¿Sabes qué me gustaría? Me estás choreando Estás bailando sin cantar La de rompe, rompe Rompe Adi Yankee A ver cómo es Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Are you ready? Eso Pero ¿Qué vas a cantar cuando venga Adi Yankee? Bueno Me lo voy a perder Me gustaría así como un mix de Adi Yankee ¿Puede ser? Claro, lo mejor Podemos hacer Te lo pido Vení te voy a acompañar Big boss Perfecto ¿De dónde sos vos? De Mendoza City ¿Mendoza City? Me gustaría contar un saludo a la gente de Mendoza Sí A Barujaschen A Marcel Mujón Provisiones Que me trajo hasta acá también a ustedes Perfecto Muchas gracias Y a mi familia Porque no llegamos con todo Vamos Mendoza Dale El Big Boss Escuchame Mendoza City